¿Cuáles son los pendientes de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles son los pendientes de López Obrador después de seis años de una narrativa completamente ofensiva, polarizante? Algunos de los pendientes. Primero, el caso Ayotzinapa. No se resolvió. Se prometió que se iba a resolver. Incluso fue una bandera de las principales de la campaña de López Obrador en 2018. Se cometieron errores estratégicos. Primero, tratar de echar para atrás la versión histórica. Modificar a los actores encargados de la investigación, que es lógico al entrar en funciones. Pero después cambiarlos. Generar testigos protegidos con miembros del crimen organizado. ¿Quién le puede creer a alguien del crimen organizado? Bueno, pues lo creó. La estrategia que fue encargada Alejandro Encinas. Por cierto, un Alejandro Encinas que terminó mal con el presidente López Obrador. Y que terminó sin resolver el tema. Otro de los grandes pendientes que siempre mencionó López Obrador, que iba él a reducir o eliminar o tratar, fue precisamente el de los pueblos indígenas. Y es un tema de consenso general. Solamente que se esperó hasta el final de su administración. Hay que tomar en cuenta que el presupuesto hacia los pueblos indígenas no tuvo aumentos significativos durante esta administración. Incluso la oficina encargada del tema fue minimizada. Pero eso sí, la narrativa de apoyo a los pueblos indígenas fue algo de los que siempre presumió López Obrador. Sin embargo, su acción consagrada en la constitución se da en la parte final. No durante su administración. Otro de los grandes temas, y sin duda yo diría el pendiente principal, la gran deuda que va a dejar siempre marcado a la administración de López Obrador, es el relacionado con la violencia en México. Pues sí, y es que tuvimos la administración con mayor número de delitos que se puede uno imaginar, con mayor número de homicidios, casi 200 mil, 199 mil para ser más exactos, 140 mil desaparecidos. Un sexenio de la muerte en materia de seguridad, en donde vimos que se criticaba a los gobiernos de oposición en el tema de seguridad, pero no se decía nada de los gobiernos en los que está vinculado, de alguna manera, el propio crimen organizado, la administración de funciones. Y es que en México hemos pasado de la etapa de un acuerdo político entre el crimen organizado y el gobierno en turno, a una etapa donde el gobierno es un empleado más del crimen organizado, y a una peor todavía, la que estamos entrando, la tercera etapa, quien manda es el crimen organizado. Y es lo que estamos viendo en el caso de Sinaloa. Siempre se advirtió que la detención o entrega del Mayo Zambada, pues iba a generar divisiones al interior del cártel de Sinaloa, y eso fue lo que terminó pasando. Se fue generando una terrible, terrible cadena de desgracias, de ataques a civiles, de pérdida de dinero en los negocios, de cosas que simple y sencillamente afectan totalmente el sentir de toda una sociedad. Es el gran pendiente, él dijo que iba a disminuir estos temas, no los disminuyó. Aumentaron, empedró al ejército, militarizó al país, va junto con pegado. Las funciones del ejército no son en ningún momento la de construir aeropuertos, tren mayas, administrar aduanas o bancos del bienestar. Es cuidar la soberanía del país, ni siquiera es cuidar las calles. Ahora cuidan las calles, y la figura de la Guardia Nacional se ha convertido ahora en un apéndice de las Fuerzas Armadas. Sí, el gran pendiente que dejó López Obrador en el tema de seguridad. Pero también podríamos marcar otros, el tema educativo, donde también terminó siendo algo terrible, totalmente de tipo ideológico. O podríamos hablar del tema de la libertad de expresión. Nunca hemos visto la salida de tan cantidad de periodistas, de comunicadores, de reporteros, de medios de comunicación, expurgándolos para evitarse problemas los dueños de los medios o del presidente. Que se puede enojar si hay alguna crítica porque le llaman Bobby a su hijo Gonzalo, o por si su hijo José Ramón hace de las suyas con una casa en Houston, o si Andy López Beltán realiza negocios en oscuro. También hay que decir que otro de los grandes agravios y de los temas que siempre no resolvió el propio López Obrador fue el tema de la desigualdad. A pesar de que se incrementó el salario mínimo, no por él, sino por un acuerdo que estaba ya anteriormente redactado, a pesar de ciertas circunstancias en las cuales, sin duda, López Obrador tomó el tema del salario, pero también aparte del salario, tomó otros temas que lo fueron fortaleciendo en materia económica, podríamos decir en toda la expresión de la palabra, que sí, es simple y sencillamente una administración que dejó mucho que desear, pero que eso sí, quedará en el corazón de muchos, simple y sencillamente, por decir que fue un presidente muy bueno a todo dar, que daba dinero a los más indefensos, que nunca les enseñó a pescar, que simple y sencillamente generó a una cantidad importante de gente que se dedica a eso, simplemente a recibir los programas sociales. Y sí, hay una justicia, una justicia sin duda, a mucha gente que vive en esas desgracias, pero ¿de qué sirve? Si no tienen seguridad para poder salir a las calles, si no tienen una mejor educación que los vaya a hacer competitivos, si no tienen ni siquiera los alimentos para poder estar con sus familias. Así que, terminan, termina la admisión de López Obrador. Recordaremos sus frases, me canso ganso, Fuchicaca, nos acordaremos de lo que él supo hacer, su gran narrativa, el hacer que todo mundo hablara de él, generar la agenda pública, el poner a la oposición en un mismo costal, y que la oposición se pusiera en el mismo costal. Sí, son las cosas que vamos a recordar de López Obrador, el Telmaya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, y muchas otras obras como el Transísmico, o la refinería que nunca pudo refinar nada durante su administración. Quedarán el recuerdo de López Obrador, el haber tenido tres secretarios de Hacienda, tres secretarios de Gobernación, el haber empoderado a la Sedena y a la Marina, el también haber tomado como la Secretaría del Bienestar, la secretaría base de su gobierno, donde por primera vez en la historia de Milco, el 51% de los egresos del país, se fueron a una sola secretaría, a la Secretaría del Bienestar. Sí, estamos siendo testigos de un cambio de régimen y un cambio político. Tal vez apenas estamos viendo los primeros seis años de López Obrador, pues queda claro que por el momento Sheinbaum seguirá los mismos pasos, si no pregúntale al rey de España, que no fue invitado a la toma de posesión presidencial, o si no, también habría que decirlo, con la mayor herencia que hace López Obrador, dejar ya dos corcholatas sembradas para el 2030, Mara Luisa Alcalde, la dirigente de Morena, y José Ramón López Beltán, su hijo como secretario, perdón, su hijo Andrés López Beltán, Andy, para convertirse en el secretario de Organización del Partido. Sí, las corcholatas de López Obrador para el 2030 y 36, a eso, a eso llega la estrategia de López Obrador. Por eso repito, acaban los primeros seis años. ¿Qué vendrá después? Por lo menos él se va a la chingada.